La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras se une en la defensa por la educación pública gratuita, intercultural e inclusiva, financiada por el Estado en todos los niveles. También los representantes generaleños se pronuncian contra dos proyectos de ley de educación dual que se encuentran en diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa y la posición del gobierno actual con respecto a la secundaria pública. Los representantes de Ande de San Isidro del General partieron este jueves en la mañana hacia San José para unirse a esta manifestación con representantes de todo el país. Homer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, nos cuenta que en Pérez Celedón un 80% de las instituciones participaron en esta manifestación. Disculamos que aquí en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón tenemos más o menos un aproximado de un porcentaje del 80% de centros educativos que están apoyando o que apoyaron el movimiento. Esto es así porque, por ejemplo, hay algunos circuitos como el circuito 06 de la zona de Cajón, que tengo el reporte, donde la mayoría de centros educativos están trabajando. Hay muy pocos centros educativos donde el docente se unió a la huelga y por lo general es un solo profesor, un solo docente. El otro 20% no fueron a la manifestación por diversas razones como el transporte o la falta de información, desinterés o que no comparten todas las ideas. En algunos casos como la escuela Pedro Pérez Celedón ha estado trabajando también y otros centros educativos acá importantes o de bastante población estudiantil. Por ejemplo, del circuito 05 nos reportan que secundaria no fue a huelga, eso serían los colegios del CTP General Viejo, Canán, Buenavista principalmente, y de primaria un 95% apoyó el movimiento. A pesar de que el informe recibido por el director regional dice que la escuela Pedro Pérez Celedón no se uniría a este movimiento, SN Subnoticias se presentó a averiguar sobre esto, pero la institución estaba cerrada ya que casi la totalidad del personal se unió a la huelga. Explican los manifestantes que quieren una educación al servicio del pueblo, de los trabajadores y no de las empresas. Se manifiestan contra una educación dual al servicio de transnacionales y los empresarios y en contra de los estudiantes. Además, oponen es la ley del empleo público que buscarían unificar los salarios de los funcionarios públicos, reformar las relaciones laborales y eliminar derechos y garantías ganadas por la clase trabajadora.